Lo más importante de haber compartido y de haber hecho un proyecto para Sarmiento fue compartir con los artistas de diferentes generaciones, es decir, tener un espacio de encuentro con artistas más jóvenes y con artistas mayores y que se diera ese encuentro entre diferentes generaciones y ver también de qué manera esos artistas jóvenes están trabajando, qué interés tienen en el arte y qué tan comprometidos están. Intertextualidad y Urbano es una reflexión sobre nuestra realidad urbana, la relación entre el vehículo, el animal, el vehículo de lujo, la carreta y todos esos contrastes socioeconómicos que se dan en la ciudad de Santo Domingo que la hacen sumamente interesante. ¡Gracias! Golden Vista es el proyecto arquitectónico más alto del Caribe. Se desarrolló un proyecto arquitectónico residencial el cual reunía todo lo que se ve en todos esos proyectos de edificios de edificios y residenciales, pero exagerados. El trabajo, lo que es el factor aspiracional, todas esas palabras de que es exclusivo, lujo óptimo, que no sé qué, cosas que caen, incluso términos y mezcla de términos que caen tal vez en el absurdo. ¡Suscríbete al canal! 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video Nuestra propuesta se llama Sion Mami, Sion Papi y Dios Bendiga y trata sobre personajes protagonistas de lugares censurables de la ciudad y tiene que ver con la divinidad y la realidad de las personas que todos somos humanos pero aún siendo humanos aceptamos donde estamos es la forma en que cada uno de estos personajes que son una representación de cada una de esas zonas que pueden ser consideradas censurables nos cuentan una historia y como ellos a su vez simplemente aceptan la condición en la cual viven y han encontrado algún tipo de iluminación y en el último número de las personas que se encuentran en la ciudad y no les acuerdan Está Viaje Memorial, está Parque Clorofila y está Naturaleza Básica. En sí es una propuesta que valoriza lo que sí existe, lo que sí se ha hecho, tanto progresista e integrando el valor del ser humano al ambiente. Cada quien se fue por un lado diferente, todo el mundo puso una chispita de algo. Claro, por ahí hay política, hay sexualidad, hay pobreza, hay problemas de tránsito, hay esperanza, hay apocalipsis, hay de todos, entonces al final uno tiene ese poco ocurrido, diferentes cosas tan interesantes que definitivamente cada una de las obras van a causar un impacto. Y personalmente yo considero que todos los artistas hicieron un trabajo increíble y básicamente tengo muchas ansias de saber cómo el pueblo va a recibir las propuestas.